La Administración Municipal de Yabucoa y su alcalde Rafael Zurillo Ruiz te invitan a la inauguración del Sky Park en el estacionamiento del Parque Félix Millán. El sábado 4 de abril desde las 10 de la mañana ven con toda tu familia a disfrutar de estas novelas atracciones. Prepara tu patineta y ven a disfrutar del Sky Park. Y en Tarima Sayonara, señorita, te esperamos. Yabucoa, ciudad del nuevo amanecer. Yabucoa, ciudad del nuevo amanecer.